Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio ¿Cómo andan? Recién salí de bañarme, en un rato tengo terapia, pero ahora voy a ir a desayunar Aunque son la una de la tarde, pero igual quiero desayunar para que cuando venga de terapia pueda almorzar algo Así que vamos a desayunar Acá tengo en mi desayuno un yogur de frutilla que me serví un montón, esto es medio litro Pasa que estaba abierto ya hace como 3 días y tengo miedo que se ponga feo Bueno, voy a tomarlo todo, es un montón igual Y me hice esto, me iba a hacer dos, pero me di cuenta que la palta era muy chiquitita Así que bueno, me terminé haciendo uno solo Y me voy a poner a ver un capítulo de Margarita Y encima ya me tengo que ir, o sea, en media hora tengo que salir Así que no voy a terminar de ver el capítulo, pero voy a ver Porque como hoy es lunes, subieron 5 capítulos más Y nos vemos más tarde cuando venga de terapia Había un viento tremendo afuera, encima fui en bici Porque iba a ir en Uber, pero dije no, no voy a gastar Además hago un poco de ejercicio Pero había mucho viento, así que a la vuelta me recostó Me duelen todas las piernas ahora Y me voy a hacer algo para almorzar Mirá, te voy a decir la verdad, son las 4 y algo de la tarde O sea, como que debería merendar Pero bueno, yo quiero cumplir todas las comidas Así que voy a almorzar Y de última meriendo una fruta o algo así más tranquilo Así que me voy a hacer algo, no sé qué Voy a ver qué tengo en la heladera y vamos a ver qué hago Tengo tomates cherries, tengo rapiditas Puedo hacer algo con esto y con zanahoria No sé, voy a flashear eso Ah, también tengo sardinas, no sé si quedará bien Sardinas, tomates cherries y zanahoria ¿Quedará bien? Lo averiguaremos Lo que me gustan los tomates cherries no tiene ningún tipo de sentido Cuando era chico me comía un montón Y no me gusta el tomate con sal Ni con orégano, ni con nada de los que le ponen Este y el grande, no me gusta ninguno con sal Me gusta así, como viene, sin nada Yo empecé a comer y me olvidé que tenía que grabar Esto está riquísimo Por alguna extraña razón se me está pasando muy, pero muy rápido el día Literal, para mí hace dos horas eran las 1 de la tarde Y ahora son las 5 de la tarde No sé por qué se me pasó tan rápido Ya estoy pensando qué voy a cenar Porque quiero hacer algo con verduras, hacer algo casero Así que se me ocurrió, son las 5 de la tarde igual Falta Se me ocurrió hacer tartitas de verduras Pero ahora me voy a poner a editar Porque tengo que editar un video que tengo que subir mañana Buen día Estoy por hacer un licuado de zanahoria Así que acá tengo las zanahorias Me voy a hacer un avocado toast Y después me voy a poner a editar a full Porque hoy tengo que subir un video Y tengo que hacer algo más tarde Pero enseguida les cuento Acá me hice mi jugo Vos no sabés el milagro que este jugo esté acá hoy en vida Está exagerado Y acá tengo, miren cómo me quedó Me quedó espectacular Estaba grabando una historia para Instagram Mientras me servía esto así tipo Que se veía, qué sé yo Y de la nada, pum Se me apagan las luces Y digo, no, se cortó la luz Y puedes creer que creo que lo manifesté O sea, obviamente no es por mi culpa Pero creo que lo manifesté Es porque cuando estaba poniendo la tostada No sé por qué Cuando puse la tostada tipo en la tostadora Como que dije Se va a cortar la luz Como que presenté que se iba a cortar la luz Dicho y hecho se cortó la luz Me fui a fijar si no era yo Que toqué algo, no sé qué No, se cortó en todos lados Y encima se cortó el agua Porque cuando se corta la luz Tengo 12% de batería Y estaba por venir acá a la compu A ponerme a editar Porque hoy tengo que subir un video Y encima de 4 a 6 de la tarde Me voy Ahora les voy a contar a dónde No tengo batería Ese es el más problema Y me tengo que bañar Pero bueno, ya fue O sea, lo único que puedo hacer ahora Es desayunar Así que voy a desayunar No puedo usar el celular Porque de verdad Mi celular dura muy poca la batería Pero menos mal Por eso dije lo del jugo Porque me estaba tardando mucho En hacer esto Y como que usé la licuadora Me serví Y ahí se cortó la luz Menos mal Porque si se cortaba antes No me iba a poder hacer esto Y ya había cortado a la zanahoria Todo La clave para que los jugos de frutas O los jugos en general Así que te hagas Sean ricos Es ponerle mucho hielo Porque quedan bien fríos Les voy a contar ¿Qué voy a hacer hoy? Me anoté en un curso Se llama Contenido creativo para redes sociales Y me gustó Me contó Maru que iba a ir a ese curso Y yo dije Hey, yo también quiero ir ¿Dónde me puedo anotar? Qué sé yo Me pasó el contacto Me anoté Está muy bueno Y son cursos presenciales De 4 a 6 de la tarde Todos los martes Así que voy a ir El curso termina el 3 de diciembre Y yo me voy antes A Córdoba Entonces Nada Hoy tengo que ir a preguntar Si puedo Puedo ir igual Por más que la última clase No pueda ir Hace 3 horas mirando la tostada Para comerla Pero estoy hablando Así que nada Recopado que me anoté en ese curso Después les voy a contar Más tarde Qué onda Cómo me fue Y qué me enseñaron Yo ya estudié marketing Y publicidad digital Entiendo un poco Quizás Pero obviamente Que la tecnología Y las redes sociales Eso siempre va cambiando Y siempre hay que ir Aprendiendo y mejorando No me puedo quedar Con algo que aprendí En el 2020 Porque ya pasaron 4 años Entonces Siempre uno tiene que ir Actualizándose De las nuevas cosas Que hay Eso es muy importante Así que bueno Por eso me anoté Debe estar copado He vuelto Volví Estoy editando mi video Porque no saben Vine a las apuradas Me fue re bien Después les cuento Qué onda Cómo fue eso Ahora estoy comiendo acá Esto que me hice rápido Unos taquitos De zanahoria Cherry Y sardinas Ahora estoy editando Un video Y dentro de una hora Me tengo que ir A la casa de Maru Vamos a ver el partido Que hoy juega Argentina Estoy muy a las apuradas Después les cuento Cómo me fue en el curso Pero bastante bien Buen día Ya es otro día Me levanté súper mal Hoy Me levanté súper mareado Me duele un poco la garganta Me tomé un té De esos Tipo té Vic Me sentí un poco mejor ahora Así que más tarde Voy a ir a comprar más Para tomar todo el día Quiero tomar todo el día Porque de verdad Me sentía como Como que me estaba Por enfermar de vuelta Y no quiero que pase eso De vuelta Ahora me voy a hacer El desayuno igual Pero voy a poner a cocinar esto Que tiene toda la pinta Me encantan los espárragos Así que voy a comer espárragos No sé con qué ya voy a ver Recién desayuné Y ya se hicieron los espárragos Los voy a comer ahora Porque Nada Solamente voy a comer espárragos Porque estoy bastante lleno Tengo ganas de comer esto encima Pueden creer que Hace como Cinco días más o menos Que fui a comprar frutas y verduras Tiene toda mi heladera Y ya no hay más O sea Lo bueno es que comimos Yo estuve comiendo Un montón de frutas y verduras Pero como que me sorprende Que haya gastado tanto Y ya no hay más Hay que ir a comprar de vuelta Lo único que hay mucho Es papa Zanahoria y eso Pero frutas Así no hay más Nada Buenos días Recién terminé de editar unos videos Paré para almorzar Voy a hacer este risotto De cuatro quesos Que me re gusta Y le voy a agregar espárragos Para agregarle como alguna verdura O algo Viene así un sobrecito Que creo que este es lo que le da el sabor Y acá En teoría está el arroz Terminé el risotto Tardé como 20 minutos en hacerlo Y le puse ahí los espárragos Y me quedó re lindo Así que ahora voy a almorzar Aparezco para hacerme un cafecito Que nunca tomo casi Hace como una semana Que no tomo café Acá tengo leche ya caliente Y un poco medio como Hasta que me olvide Como se hacía Una cucharadaza de café Poco de agua caliente Y así es como quemamos el café Porque creo que si le tiras agua hirviendo Se quema Algo así como el mate Creo No sé Pero me da lo mismo Uy ahora es cuando se desprende Un aroma espectacular Y nunca les conté Acerca del taller que hice Que fui Resulta que yo fui Con Maru Al taller Porque Maru dijo Me anoté en un curso De redes sociales Y yo le dije Que buena onda Quiero ir Me pasó la data Y me anoté Y al toque Me aceptaron Perfecto Llegamos al curso Y no había nadie Tipo solamente Estaba Maru Y yo Y la profesora Y dos chicos más Que también estaban ahí Con la profesora O sea trabajan con la profesora Entonces éramos cinco Los cuales los alumnos Solamente éramos Maru y yo Nadie más O sea que si yo no le decía A Maru para ir Maru iba a estar sola En esa clase Rarísimo Porque se supone que Esos cursos Se suelen llenar Nada Como que me pareció raro Que solamente estemos Nosotros dos Y dije bueno Ya fue O sea A mi en realidad Me da lo mismo Si va gente O si vamos solos El curso estaba bastante bueno Nos enseñaron acerca De la fotografía Cómo sacar una buena foto Vamos a ver Más que nada eso No tenía idea De para qué Para qué lado iba el curso Yo pensé que iba más que nada Para crear contenido En redes sociales Pero como creativo No sé No sé La cosa es que En realidad Es como que te enseñan A sacar buenas fotos A fotos de productos Si no es un emprendimiento Y querés vender algo Te enseñan como Cómo sería la mejor forma Por lo menos eso nos dijeron También dijeron Que nos iban a enseñar Algo de video Así que nada Y voy a ir Aunque la primera clase La verdad es que Los que nos enseñaron Yo ya lo sabía Casi todo Es tipo Los tipos de fotos Los ángulos Vertical Horizontal Cosas básicas Que uno cuando Graba videos Lo sabe Así que nada Pero igual yo presté atención Y obviamente que nunca está de más Seguir aprendiendo Y reforzando Esas cosas que uno sabe Así que bastante bien el curso Además la profesora Es re buena onda Así que ya quiero que sea martes Para ir de vuelta Pero bastante divertido fue Después nos hicieron Sacar fotos Y nos dieron unas actividades Que teníamos que hacer Que sacar fotos En horizontal En vertical Fijarse en el encuadre Sacarla con De modo pro Y de modo manual Bueno muchas cosas así Y nada Eso Así que Bastante bien el curso Esto ya no tiene pilas Un poco de caramelo Un poco de edulcorante Y por último Canela Que te queda espectacular ¿Qué voy a hacer ahora? Planeo ir más tarde A la dietética A comprar un par de cosas Como coco rallado Harinas Y ese tipo de cosas Quiero comprar más que nada Cosas saludables Sobre todo harinas Porque quiero empezar A dejar un poco las harinas No voy a dejarlas Del todo así No voy a demonizar Las harinas Pero si me gustaría Reemplazarlas de a poco Con algunas cosas Por ejemplo Quiero hacer un budín Y le quiero poner No sé Con harina de almendras Por ejemplo No sé bien Pero ya voy a fijarme Recetas Pero ir reemplazando Así poco a poco Algunas harinas Me parece que está copado O sea Cuando digo Dejar un poco las harinas Me refiero a la harina de trigo Pero eso lo voy a hacer Más tarde Porque ahora me voy a poner A hacer una vela casera ¿Se acuerdan Que me compré Esta vela? Bueno Venía hasta acá arriba Ya casi no tiene nada Tiene solamente La parte de abajo Lo malo que es De esta vela Que no la vuelvo a comprar En mi vida Esta marca O como que Las velas de supermercado No son buenas Pasa que venía hasta acá Y cuando yo la prendía Se iba gastando Pero quedaba en los bordes Un montón No sé cómo explicarles Pero como que Se gastaba solo La parte del medio Y acá arriba Iba quedando Un montón Como una montaña Entonces yo La di vuelta Saqué todo el bloque De vela Lo rompí Y así me quedó ahora Me quedó como Mucho más prolijita Me quedó un montón De vela ¿Ven? Me quedaron pedazos De vela Que no sabía Qué hacer Y justo Se me terminó Esta vela Miren Está vacía No tiene prácticamente Nada Ya está en el piso Así que lo que voy a hacer Es pasarla acá Voy a derretir esta vela No sé cómo Ahora me voy a fijar Y voy a poner acá Me parece que esto es un montón Para esto Me parece que tengo que derretir menos Pero bueno Ya voy a ver De última derrito todo Y vemos cómo queda Como para darle también Otra chance A esta vela Mi mejor amiga Cuando me lo regaló Me dijo que esto Una vez que se me terminaron La vela Acá podía guardar Alajas Y esas cosas Creo Y Es buena idea Pero me parece Más copado Hacer una vela nueva Además ya tengo Como estos cositos Estas chapitas Que esto se le saca Y se le pone una nueva Seguramente todos Tuvimos una etapa En donde Flashamos Que queríamos tener Un emprendimiento de velas O que queríamos hacer Velas caseras Entonces Todos Bueno Todos hablo por mí En realidad Me compré Dos pavilos Creo que uno más grueso Y otro más No, no son los mismos Esto se llama pavilos Y no mal recuerdo Y es el cosito de la vela Y tengo un montón Y yo encima Lo estaba por tirar Hace dos meses Cuando hice un video De tirando todo Esto lo estaba por tirar Y dije No, no lo voy a tirar Algún día lo voy a necesitar Además no me ocupa Nada de espacio Menos mal Que no lo tiré Yo soy de tirar Cosas que después Digo No, esto me reservía Así tiré una vez Un micrófono Pensando que Que estaba roto Y no estaba roto No me hagan acordar De ese micrófono Arranquemos entonces Voy a derretir la vela En El fuego Mientras Voy a ir sacando Esto de acá Quería hacer una vela Tipo navideña Poner un poco De colorante rojo Un poco de colorante verde Me parecía copado Pero después dije No va a quedar tan bien Porque esto es negro Como que Mejor Mejor no Decí que me fijé En internet Porque decía No estaba por meter Al microondas Así como estaba Y decía Nunca intentar meter La parafina Al microondas Porque Puede producirse Una inflamación Y se prende fuego Y no hay manera De controlarlo Y no sé qué Decía literalmente Y yo dije Bueno, menos mal Estaba en medio De tratando de derretir La cera Y hasta puse la pistolita Tipo para pegar esto Y me dice mi madre Que si podemos ir Ahora a la dietética Porque necesita Ir ahora Porque después Tiene que hacer Otras cosas Entonces vamos a ir A la dietética Y después seguimos Con esto Lo voy a dejar así Tal cuanto está Recién vengo De la dietética No pude grabar mucho Porque estuve a las apuradas Porque nos teníamos Que ir Entonces estuvimos Como literalmente Siete minutos ahí Pero compré cosas Así que les voy a proceder A mostrar todas las compras De la dietética Yo me compré Todo cosas saludables Pero esto es de mi hermano Son copos azucarados Se le salieron Sietecientos veintiocho pesos Y mil doscientos noventa pesos Pasas de uva Esta bolsita de por acá Mil doscientos cincuenta y dos pesos Esto me lo compré para mí Son almendras Tres mil quinientos diecinueve pesos Esto también me lo compré para mí Dos mil trescientos cincuenta y ocho pesos Nueces Me encantan las nueces Lo compré más que nada para hacer budines Y ese tipo de típicas cosas Quiero empezar a hacer budines Como dije sin harina Entonces le quiero mandar también nueces Y esas cosas Compré fécula de maíz Maicena Dos mil trescientos pesos Coco rallado Un montón compré Un montón Dos mil ochocientos pesos Acá compré harina de coco orgánica Dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos También compré harina de almendra pelada Tres mil trescientos noventa pesos Esto de acá Cúrcuma Que no dice el precio Porque esto creo que pesaba menos Entonces no me acuerdo cuánto salió Esta cúrcuma Nunca la había visto así No sabía que venía así Como para rayar creo Y por último Dátiles Mil quinientos noventa y tres pesos Y estos dátiles son sin carozo O sea no tienen la parte del medio Me encanta Porque así se pueden comer Mucho más fácil y más tranqui No sé por qué no me compré más Me compré re poquitos Pero bueno Esas son todas las compras De la dietética Me estoy por poner a hacer Milanesas caseras Con papitas al horno Eso es lo que voy a comer esta noche Pero ya se hicieron Porque las dejé afuera Y ya está Esto se chorreó un poco Pero no me pasa nada Me voy a poner a sacar entonces esto Me quedó espectacular Por lo que estoy viendo Miren la primera vela Cómo quedó Me quedó espectacular No pensé que me iba a quedar tan bien Ahora vamos por la otra Ah Nunca les mostré la otra Agarré esta tacita que tenía acá Y dije bueno Como me sobró un poquito Lo voy a poner Y me encanta Me encantan las velas Que son en taza así Quedan muy bien Listo chicos Así me quedaron las velas ¿Qué opinan? Comenten en los comentarios Qué les pareció Le doy un 10 de 10 Pensé que me iba a quedar Súper desprolijo Pero la verdad es que lo hice Bastante bien y bastante rápido Y así me quedó Así que después las voy a estar Prendiendo A ver qué onda Pero me quedaron re lindas Encima son aromáticas Buenos días Anoche me quedé como hasta las 3 de la mañana Limpiando Me puse a lavar el piso Lavar los platos Dejé todo impecable Todo súper súper Para empezar Bien hoy que es viernes Quiero empezar bien Así que bajé acá Y tengo todo impecable Me encanta Ahora voy a hacer Un budín De Sin harinas Y sin azúcar Como vine diciendo Le iba a poner Zanahoria Pero eso lo voy a dejar Para otro día Porque voy a usar Coco rallado Me parece que no va a quedar Tan rico Con coco rallado Harina de coco Polvo de hornear Y edulcorante Porque va a ser Sin azúcar Nunca hice Así que voy a intentar Si he hecho Sin huevo Pero esta vez Le voy a poner huevo Pero con azúcar Y eso Jamás O sea Nunca no usé azúcar Así que va a ser Un descubrimiento Encima no estoy diciendo Ninguna receta Nada O sea Yo confío en el proceso Vamos a ver Como queda Y si no Bueno Será una anécdota Le voy a poner Un poco de cada cosa Lo voy a mezclar Con huevo La clave es Polvo de hornear Porque esto Así que se levante Y el edulcorante Bueno no sé No sé como quedará Pero bueno La idea es hacerlo Como más saludable Y comer algo rico También le voy a agregar Almendras Estoy muy feliz Porque me pagué El premium El pro De mi editor O sea que ya tengo Editor premium Lo vengo queriendo Hace más de un año Lo busqué Por todos lados Para descargarlo Pirata Y no hay forma Es la única cosa Que no se puede No hay chance Me vi todos los tiktok Todos los videos Youtube Me vi por todos lados Y no Imposible Es imposible Así que dije Bueno lo voy a apagar Ya fue Y acá estamos Pasa que tiene muchas funciones Muy buenas Y las quiero aprovechar Así que espero que lo valoren Comenten Denle me gusta Suscríbanse Vamos a hacer el budín Yo voy a dejar todo grabado Como para Que por si me sale bien Ya queda acá la receta Así que vamos a ver Que onda Yo le voy a agregar Dos huevos Una cucharadita de polvo De hornear Más o menos Ahí Bueno le haré un poquito más Por las dudas Le voy a agregar Dos sobrecitos de edulcorante No sé si con uno está bien Pero bueno Le voy a mandar dos Ya fue Y esto lo voy a ir mezclando Realmente no sé Que estoy haciendo Pero confío en el proceso Bueno Ahora le voy a agregar Un poco de leche Que en realidad Le podría poner agua Para que sea como más saludable Pero tampoco me quiero ir A otro extremo De hacerlo sin azúcar Sin leche Sin huevo Sin harina Sin nada Terminamos comiendo un budín invisible Entonces la idea es Balancear entre una cosa y la otra No restringir todos los alimentos Sino tener un balance O sea otro día puedo hacer lo mismo Pero le puedo poner azúcar O harina y edulcorante O sea harina de trigo y edulcorante Como no ser tan limitante A la hora de hacer las cosas Me parece que esa es la clave Para tener un buen balance Y eso lo estoy recién aprendiendo O sea no es que Me la recé Voy a usar un tamizador Por las dudas Porque como esto es de coco Yo no sé que tan grueso es Por las dudas voy a tamizarlo Yo estoy poniendo todo a ojo No tengo la menor idea Y le voy a poner Dos cucharadas De coco rallado Compré una banda De coco rallado Bueno va tomando forma Parece un bizcochuelo Listo Así me quedó esta textura Miren está media rara Pero es por el coco Que se ve así Entonces pasamos el limpio La receta tiene más o menos No más o menos no Lo tuve contando Dos sobrecitos de edulcorante Una cucharada y media De polvo de hornear Dos huevos Diez cucharadas De harina de coco Y diez cucharadas De coco rallado Y leche Que leche la verdad Es que no conté Pero más o menos Era una taza Doscientos mililitros Por ahí No sé cuánto Eso le puse a ojo Así que bueno Vamos a mandar esto A una budinera Y vamos a ver Qué tan rico queda Creo que comenten El que quiera comentar Y diga Qué cree Que esto va a salir O va a ser un asco Porque yo estoy viendo Que esto está Con una consistencia rara Como que Creo que es el coco Igual Pero como que está Raro ¿no? Bueno yo confío En lo que hice Y bueno Anoche A las tres de la mañana Dije Quiero hacer esto Entonces puse Activar las almendras Yo no sé Si alguien sabe esto Pero le tiro el dato Las almendras Hay que activarlas Como se activan Ocho horas Aproximadamente En agua Y esto Miren Van a ver la diferencia Entre una almendra Activada Y una que no está activada Esto lo aprendí Cuando era vegano Estas son las almendras Que están duras Sin activar Como que no se activan Sus propiedades Algo así Tengo entendido O sea Obviamente que las vas a comer Pero siempre es mejor así Que las dejes en agua Miren como se agrandan Hay mucha diferencia Y estas están mucho más blanditas No quedan muy blanditas Pero están más blanditas Son más ricas de comer Y son mejores O sea Como que Tienen que comerlas así Acaba de salir Del horno Ya Intenté Despegarlo un poco Estaba medio pegado Ahí está Cayó Ahora lo voy a pasar Bien A ver Uy espero que haya caído todo Y no un pedazo Pues siempre pasa lo mismo Viste A ver Bien Bueno Casi Casi Pero Digamos que bien Lo doy por aprobado Igual esta parte es la más rica O sea Lo voy a dar vuelta Igual no me gusta Como se va a decir Así que lo voy a dar vuelta Espero que no se me rompa Ahí está Pero que me estás contando Esto no tiene harina de trigo No tiene azúcar ¿Entendés? Debe ser feo igual Voy a esperar a que se enfríe Y vuelvo Vamos a probar esto Miren acá Ya comieron Mi hermano me dijo Si podía comer Y le dije que si Esto está totalmente frío Ya pasaron como 5 horas Así que voy a cortar un pedacito ¿Saben qué? No salió Como apelmazado Ni nada Yo pensé que No iba a salir Y la verdad es que Se ve un budín bastante normal De hecho le podría agregar Dulce de leche si quiero O lo que sea No sé Lo que quieras Y queda bastante bien Porque como no tiene azúcar Bueno Le puedo agregar dulce de leche Y no tan pesado ¿Se entienden? Ese es el balance Que estoy buscando Y encima Miren Tiene ahí almendras Así que vamos a probarlo Y les voy a decir La aposta A ver si Está bueno o no Te juro que es un budín Común y corriente O sea No tiene algo de diferente Es como si lo hubiera hecho Con harina común Lo único Que eso sí lo voy a decir No tiene sabor A nada O sea Solamente tiene sabor A almendras Y a coco Pero si buscas dulce No tiene Tendría que haber puesto Más edulcorante Supongo Eso se va viendo después Con el tiempo Capaz que 5 sobrecitos Por ahí Pero igual está bastante rico Está bastante bien así Salió bien dentro de todo Podría haber salido cualquier cosa Encima que lo hice sin medida Sin receta Sin nada Yo lo doy por aprobado Y le doy un 9 de 10 No está blandito O sea Perfecto En serio Háganlo Y después me cuentan Qué onda Me voy a hacer un café Pero me despido de este video Espero que les haya gustado Dejale me gusta Suscribite Comenta Nosotros nos vemos En el siguiente episodio ¡Suscríbete!